En este vídeo te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del Nissan Altima año 1993 hasta 1997. Tenemos el panel izquierdo del habitáculo, nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda, este fusible de 10 amperios es del sistema de arranque, de carga y del sistema de controles del motor, sistema de faros y sistema antirrobo. A continuación este fusible de 10 amperios es del sistema de luces interiores y del sistema antirrobo. Después tenemos este fusible de 15 amperios que es del sistema de luces exteriores, sistema de control de crucero y sistema de frenos antibloqueo. Inmediatamente tenemos este fusible de 10 amperios que es del sistema de advertencia, sistema antirrobo, sistema de antena eléctrica, unidad de control de tiempo, sistema de aire acondicionado, sistema de la bocina, este fusible también es del sistema de sujeción suplementario, sistemas de sonido, sistema de cerraduras de puertas y conector de enlace de datos. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo, este fusible de 15 amperios es del sistema de luces exteriores. Próximamente este fusible de 10 amperios es del sistema de luces exteriores también. A continuación tenemos este fusible de 15 amperios que es del sistema de luces exteriores, unidad de control de tiempo, sistema de luces interiores, sistema de alerta. Paralelamente hacia la parte de abajo, este fusible de 10 amperios es del sistema de luces exteriores. Enseguida tenemos este fusible de 10 amperios que es del sistema de grupo de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, sistema de luces exteriores, sistema de control de crucero, interruptor inhibidor, conector de enlace de datos para consultar. Este fusible también es del sistema de frenos antibloqueo, sistema de sujeciones suplementarios, unidad de control de tiempo, este también es de sistema de arranque de carga y sistema de faros, sistema de advertencia. El próximo fusible es de sistema de advertencia, sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, también es de unidad de control de tiempo, sistema desempañador, sistema de bloqueo de cambios y sistema antirrobo, sistema de faros. Nos ubicamos hacia la parte de arriba en el centro y este fusible de 20 amperios es del sistema desempañador. Luego este fusible de 20 amperios también es del sistema desempañador. Simultáneamente tenemos hacia la parte de abajo este fusible de 15 amperios que es del sistema de controles del motor. Posteriormente este fusible de 10 amperios es del sistema de ventiladores de refrigeración, sistema de controles del motor. Junto a él este fusible de 10 amperios es del sistema de sujeción suplementario. Próximamente tenemos este fusible de 10 amperios que es del sistema de aire acondicionado y sistema de controles del motor. Simultáneamente este fusible de 20 amperios es del sistema de aire acondicionado. Y enseguida este fusible de 20 amperios también es del sistema de aire acondicionado. Paralelamente hacia la parte de abajo este fusible de 15 amperios es de sistemas de sonido. Y después tenemos este fusible de 15 amperios que es de encendedor. Luego este fusible de 20 amperios es del sistema de limpiador, lavadora, unidad de control de tiempo. Y finalmente tenemos este fusible de 10 amperios que es del sistema de espejos, sistema de bocina, unidad de control de tiempo y sistema antirrobo. Eso es todo.